Hola Belén, bueno, ¿cómo llevas el confinamiento? Cuéntanos un poquito. Pues muy bien, la verdad, al principio un poco de ansiedad, como todo el mundo yo creo, y además yo soy bastante nerviosa, o sea que era un poco complicado el intentar encontrar una rutina en casa cuando eres tan inquieto, pero según va pasando el tiempo vas encontrando en qué entretenerte y vas dividiéndote el tiempo, yo creo que todos nos vamos acostumbrando. Yo creo que estamos también dando un poco la vuelta al reloj de que llevamos tanto tiempo que otra vez empieza un poquito el nerviosismo, pero bien, no nos podemos quejar porque estamos todos sanos, así que bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de tus comienzos, ¿no? ¿Cuándo te empezaste a interesar por este mundo de la interpretación? Pues a ver, a mí siempre me ha encantado, o sea, desde pequeñita yo me acuerdo que hacía representaciones en casa, presentaba a toda la familia, a los pobres, y les hacía ver mis obras de teatro que me inventaba cuando iba a ver Ani, que me encantaba Ani y hacía de Ani. Me cogía ahí un cubo de limpiar y un trapo y me ponía ahí a hacer musicales y luego en verano pues eso, hacíamos como espectáculos a amigas y yo, pero profesionalmente al estar, ser una profesión que es tan expuesta, siempre le he tenido un poco de respeto, ¿no? Entonces, como que sí que dije, bueno, venga, pues voy a estudiar una carrera que tenga que ver con esto, que me gusta, pero cuando estudié comunicación audiovisual vi que no era mi pasión, o sea, no sé si es porque a mí no me levantó ninguna inquietud en ese momento. Entonces, empecé en segundo de carrera a compaginarlo con Coraza, y en Coraza era, pues eso, el horario de tarde, porque yo tenía horario de mañana en la universidad y por la noche tenía, pues Coraza, cinco horas. Y mis padres, pues al principio no, no les hacía mucha gracia, pero porque sabían lo sacrificado que es y lo inestable que es esto. Y yo, pues sí, yo soy una bomba de relojería, entonces no se sabe por dónde voy a salir. Y sabían que me encantaba, pero yo era muy consciente del sacrificio de que, pues eso, de que tienes que encontrar tu paz mental, ¿no? Y eso es lo que yo creo que más me puede costar a mí. Y empecé y vieron que, pues eso, todas mis ganas, todo mi esfuerzo, que me daba igual, llegaba emocionada, no puedo llegar de clase porque llegas con esa adrenalina del escenario, de ensayar, de todo. Y, y nada, entonces el año siguiente me surgió la oportunidad de irme a Nueva York a terminar mis estudios, uno o dos años después. Entonces, ahí tuve que dejar Coraza y me dijeron, bueno, aquí tienes las puertas abiertas, es verdad que cuando vuelvas tenemos que ver a ver qué tal estás para ver si puedes volver a meterte. Y yo me acuerdo que allí, si tú hacías otro trabajo que no fuese, o sea, lo que estabas estudiando, o sea, si es ilegal, tú no te puedes apuntar a nada que no, o sea, que no esté con tu visa. Entonces, nada, pues me quedo eso un poco parado, yo intenté en la universidad, pero también eran textos de Shakespeare en inglés, que es como, no había llegado a ese punto de profesionalidad. Y mi inglés está bien, pero yo creo que es muy importante también, o sea, interpretar en tu idioma. Entonces, volví y me acuerdo que llegué a Coraza y me dijeron, bueno, tienes la oportunidad de hacer dos cursos en un año. Y a mí Coraza me ha encantado porque me ha abierto el sentimiento hacia la interpretación, pero dije, a lo mejor en otro momento, pero yo ahora mismo emocionalmente no estoy preparada para someterme a dos cursos en uno, que te puede dejar el corazón abierto. Entonces, me fui a Raquel Pérez, que estaba muy recomendada, que también era coach de mi madre, y me la había recomendado un montón, sabía que era una crack, que me había encantado con la gente con la que había trabajado, y había abierto una escuela, y éramos su primer año. Y empecé ahí y me encantó. Entonces, empezamos, bueno, en Coraza había hecho una obra de teatro, y ahí empezamos a crear como mini obras de Poeta Nueva York, de Lorca, bueno, súper bonito. Es el primer año. Y el segundo año, pues más o menos tal, y el último año fue cuando me surgió la oportunidad de la valla. Y con la valla tenía que compaginar esas dos cosas. Y al principio podía asistir a Raquel, pero hubo un momento que no era sostenible, porque no podía estar en todo, y era una producción que nos había dado la oportunidad, tenía que el dinero que nosotros ingresábamos a la obra de teatro que estábamos haciendo, o sea, a la escuela, iba para la obra que estábamos produciendo, dirigiendo e interpretando. Y era muy bonito, porque éramos el mismo grupo que habíamos empezado el primer año, y éramos como los supervivientes que habíamos quedado, se nos iban cayendo soldaditos. Y estaba muy guay, porque la escribimos nosotros, y trataba sobre psicópatas. Entonces, cada uno elegíamos un caso de un psicópata que no fuese muy mayor, que estuviese más o menos en nuestra línea de edad, y bueno, pues eso. Me estoy enrollando como la expresión. Tú tranquila, hombre. Bueno, ¿y crees que de alguna manera ha influenciado que tus padres trabajas en este mundo para tú dar el paso de voy a ser actriz? Pues yo creo que inconscientemente, lo he tenido desde pequeña en casa, y sí que hay una parte que ellos me han levantado la pasión que no querían levantarme, porque a ellos me hubiese encantado a lo mejor que me hubiese dedicado a otra cosa que a lo mejor me dé una estabilidad y todo mucho mayor. Pero sí que ver ese trabajo continuo que además ellos han creado desde la nada, que sus familias no se dedicaban a nada de esto, entonces han tenido como que currárselo vocacionalmente y totalmente innato. Entonces, mi padre sí que yo he visto trabajar desde pequeñita a gas, y mi madre lo mismo, y ver cómo estudiaba los guiones en casa, ver la emoción de cuando has hecho un trabajo bonito, pues no sé cómo te lo cuenta, además cuando cuenta las historias es como que realmente lo siente. Pues yo creo que sin querer, yo creo que estaba implícito ahí metido, y lo tenía un poco reprimido, la verdad. Entonces, fue como explotar, fue bonito. Bueno, Tormenta de Primavera es uno de tus primeros trabajos en teatro. ¿Qué supuso para ti? Pues de seguridad, Dios mío. Fue, fue, yo creo que lo recuerdo como un año, como si estuviese ahí bajo el efecto de las drogas. O sea, el grupo que conocí en la escuela de Coraza, nos hicimos todos como una familia, y mira que éramos un montón, y todos como que nos conocíamos con nuestras diferencias, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y fue guay porque también conocí mi primera pareja de escena, que Adrián, pues fue lo máximo, porque nos conectábamos genial. O sea, era como la paz que yo no tenía, y yo le daba esas ganillas ahí de actividad, que le volvía loco, pero bueno. Y a la hora de subirnos a escenar, y eso también ayudaba, porque esos nervios que a lo mejor yo tenía, y él los expresaba de otra forma, fue muy guay. Y además tenía a Óscar Velado de profesor, que era como nuestro, se me ha olvidado, bueno, el profesor principal de nuestro curso. Y era brutal, porque, no sé, yo lo tengo mucho cariño, y yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo, y me ha ayudado a relajarme, a encontrar lo que estás buscando en el escenario, lo que estás buscando en cada momento, a donde ir con tus sentimientos, con tus emociones, bajar un poquito las emociones a veces, ir un poquito más a la cabeza que a mí me falta. Y fue bonito trabajar con ellos, la verdad. Bueno, y cuando estás a gusto se nota. Se nota. Los nervios también se notan, porque yo tengo la sensación de que fue un desastre. O sea, no dijeron lo mismo, pero vamos, los que nos estaban viendo también eran, sobre todo, amigos y familia. Y yo he notado todas las tensiones que ahora, a lo mejor, he conseguido mejorarme normal, después de años. Ahora, ahí en el escenario, o sea, en la cara, me veo fotos y digo, madre mía, ¿cómo me ha dejado de subirlo? Mira. Bueno, después también empiezas a participar en cortos, como Clara o La confianza de Asco. ¿Qué diferencia empiezas a notar del teatro a los cortos? ¿Ya algo más para la televisión, por así decirlo? Sí. Pues, a ver, o sea, todos eran soportos para escuelas y tal, y la diferencia de tele a teatro, o sea, de teatro a tele, y a crimen, y, bueno, es brutal, porque te limita muchísimo los movimientos, y cualquier expresión que a lo mejor en el teatro la puedes hacer muchísimo más grande, la tienes que hacer muy pequeñita, entonces tiene que ser muy interna. Entonces yo notaba eso de, me acuerdo que Clara era de miedo, y el personaje este era muy divertido, porque era como la típica que matan por lista, entonces que mete miedo a los demás, y tenías la cámara muy cerca, ¿no? Entonces jugábamos a una ouija, entonces era todo como muy tenso, muy tal, y sí que notaba que tienes más opciones de rectificar, porque sabes que si sale mal te van a ayudar, y ellos quieren que su trabajo salga bien, pero también tienes que hacerlo todo pequeñito, y por mucho que te lo digan, como tú no hagas un trabajo interno así muy fuerte, no te sale, entonces ahí me di cuenta de que no era lo mismo, y que hay muchas formas, bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la valla, y bueno, ¿qué sentiste cuando recibiste el papel de Daniela? Bueno, pues me puse a llorar lo primero, porque me parecía súper emocionante, además, como que antes de saber, bueno, yo haciendo como castings con Globo Media durante mucho tiempo, y notaba como que me iba formando un poquito, y me iba relajando para eso, que es como algo que yo creo no tiene que ver con nada, o sea, cuando estás haciendo un casting que es como, esos nervios, todo lo tienes que demostrar en uno, y da igual, o sea, es que o te relajas o te relajas, y cuando me cantaron el personaje, bueno, me pareció súper emocionante, ¿no? o sea, es como una heroína camuflada, entonces, no sé, fue súper bueno, la verdad, pero muchos, y sobre todo, me fui preparando desde que me lo dijeron, es que no sabía ni de qué iba, o sea, no tenía ningún guión más, ni nada, y ya me estaba preparando cómo podía ser, o sea, no sé si fue una pagada o no, pero yo me sentía más segura, así. Bueno, y ahora está en A3, en A3 Player, A3 Player, uy, no sé decirlo, en Premium, y pronto va a salir en Antena 3, que vamos a, sí, o sea, lo vi el otro día anunciar, que iba a salir dentro de poco, bueno, no sé dentro de poco cuánto tiempo será, y bueno, que vamos a poder ver. Sí, 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 estoy muy candidata, porque es verdad que, o sea, estamos todos, bueno, sobre todo además, por ejemplo, Eleonora, que está en Argentina, no ha podido ver casi ningún capítulo, creo que le enviaron el último, una cosa así, y no ha podido verse, y es maravillosa, y es una rabia, y todo, pues porque, o sea, solo se puede ver en España, y tenemos muchas ganas, porque es verdad que, en otros players está yendo muy bien, pero, no deja de ser un público muy reducido, entonces, sí, es cuando salga la tele, y en esta situación, ahí se verá la verdad en todo. Bueno, en la serie, cuéntanos un poquito de qué va, para la gente que no la ha podido ver, pero que la va a poder ver en un futuro. Pues, a ver, la serie, es, bueno, hay dos sectores en España, supuestamente hay un golpe de estado, entonces, es como una tercera guerra mundial, y, eh, entra el presidente este, y, al haber un virus, el, es, eh, se ven en la necesidad, de tomar medidas. ¿Qué pasa? Que están tomando medidas, a favor, solo de, un sector muy pequeño, que es el sector más privilegiado, los ricos, eh, que es el sector uno. y Madrid se ve dividida por una valla, en el cual los privilegiados, además, son los que menos infectados están, por eso separa la valla, al sector dos, que, que se muere de hambre, y como no hay recursos, después de esta guerra, eh, pues, no les están dando ningún tipo de ayuda, eh, viven, o sea, sin ningún tipo de recurso, y, y les da exactamente igual al gobierno, porque, según ellos, la prioridad es, eh, encontrar la vacuna, y, y todo eso. Entonces, está muy guay, porque se ve la diferencia entre las dos familias, y lo que, la falta de información que dan en, en, la, la televisión, y todo, ¿sabes? Entonces, viven todos como un poco en el engaño, y, y luego, la gente que está infectada, no, no encuentra ninguna solución, si no, son de ese sector privilegiado, ¿no? Y vos, ¿sabes? Y bueno, cuando leíse el, el guión, ¿en algún momento pensabais que algo así podía suceder, unos meses después, como está pasando ahora con el coronavirus? Bueno, en la vida, en la vida. De hecho, decíamos, bueno, a lo mejor, lo que sí que podría pasar, es, es que, como no tengamos cuidado, los recursos naturales se pueden acabar, tal, no sé, pero vamos, vaya extremo, como estamos hablando, luego si aparece un virus, sería un virus como los que habíamos conocido hasta el momento, ¿no? Pero, que a España, nunca nos habíamos visto perjudicados, siempre pensamos que a nosotros no nos puede pasar. O sea, sí que nos hizo reflexionar un poco, de que tenemos que tener cuidado con la naturaleza y con no explotar los recursos, pero nunca que hubiese un virus de esta forma, y yo creo que los propios creadores estaban asustados en el sentido de, si lo llegamos a saber, si lo llegamos a saber, nunca se hubiese creado una serie así, ¿sabes? Bueno, además, la idea original es de tu padre, ¿y cómo es trabajar con él? Pues, trabajo, trabajo, físicamente, trabajo un poco con él, lo que pasa es que he escuchado mucho sobre la serie, y sobre todo desde el principio, que es muy bonito ver cómo la ha ido construyendo mentalmente, y además a mi padre, que es como que se le van ocurriendo ideas, y es súper emocionante escucharle, porque tiene muchísima pasión en todo lo que crea y lo que se le va ocurriendo, y tiene una imaginación brutal. Entonces, yo creo que ha sido bonito en ese sentido, pero también ha sido bueno no juntar nuestro trabajo físico, ¿sabes? Para sacar uno tan a su espacio, pero al final no ha dejado de ser mi padre, y yo me da un parraque. Bueno, y una vez que ya has visto el resultado de la serie, ¿cómo te has visto en tu primer papel en una serie a tan nivel global? Pues, al principio, otro día, no sé con quién la hablaba, estaba muy nerviosa, porque además me la había preparado mucho, pero nunca sabes cómo están viendo el personaje, los directores, los creadores, los guionistas, o sea, si es lo mismo que tú has pensado, ¿no? Y siempre se le puede dar un toque personal, pero cuando empiezas, yo creo, para todos los que empiecen, hay que ser muy prudente, porque nadie tiene una idea, nadie te conoce, entonces nadie te ha visto en pantalla, entonces nadie sabe cómo funcionas, no saben lo que te va bien, lo que te va mal, entonces ellos quieren como adaptar un poco su imagen de ti, que es normal que todo el mundo tenga una imagen sin conocerte, por fotos, por vídeos, o por la obra de teatro que hice hace cinco años, pero nadie te ha visto, entonces, ellos llegan con una idea, y tú llegas con otra, que obviamente las características básicas están implícitas en el guion, en el personaje, entonces hasta que hay un encuentro entre esas dos partes, yo creo que es la parte más angustiosa, tanto para los directores como para los actores, y en mi caso, yo he estado muy nerviosa por ese sentido de que, o sea, a mí a lo mejor se me veía como más estricta, pero yo soy mucho más natural de lo que parezco, y a lo mejor en una foto parezco que se me ha estirado, pero es que no, según me iban viendo, veían lo que a mí me funcionaba, y yo creo que cuando ya pasó el tiempo, ya al haber varios directores al mismo tiempo, que eso es muy fuerte, porque claro, tenía que grabarse todo para que saliese a tiempo y para no pasar meses y meses de rodaje, que es mucho dinero, había varios directores, y entonces cada uno te da una pauta, entonces hasta que te vas haciendo con cada uno y ellos contigo, es un proceso, pero yo creo que cuando ya has pasado esa primera fase, es muy bonito porque lo empiezas a disfrutar. Y bueno, a la hora de prepararte el personaje de Daniela, ¿tú cómo lo has hecho, en plan personalmente? Pues, bueno, muchas partes, yo creo, o sea, yo creo que es un proceso muy largo y vas evolucionando un poco, pero a mí me ha servido mucho Raquel Pérez, mi profe, porque, bueno, el método que hacíamos con ella era sacar verbos que te sirvan de cada palabra, cada frase, por decirlo de alguna manera, que te sirvan, entonces, como lo que me pasa a mí con eso y lo que le pasa al de enfrente, como me escucha, me mata, porque estoy explicando esa tal, pero es un poco eso, ¿no? Entonces, yo trataba de hacerlo palabra a palabra y luego, claro, yo creo que tienes que practicar mucho y a mí me sirve mucho escucharme, entonces, yo me grabo, eso es una tienda a mí, me grabo lo que digo y lo que dice el otro para que tenga un poco de ritmo, porque no es lo mismo leerlo y decirlo que seguirlo haciendo y yo creo que al final cada uno tiene que ver lo que le funciona, ¿no? A mí me funciona eso porque necesito como un feedback, o sea, me encantaría tener a alguien y decir la réplica, pero por desgracia o por suerte estamos solos en esto y luego, cuando ya vas conociendo también a a quién tienes enfrente y con quién te toca la secuencia, pues sabes un poquito por dónde tiras, ¿no? Y bueno, el personaje de Daniela, ¿cómo es? El personaje de Daniela es complicado porque tiene, yo creo que tiene muchas contradicciones ella con su vida y con la injusticia, la justicia y todo, ¿no? Entonces, ella ha estudiado derecho, pero esa es la parte que se sabe. Luego, es que también poco voy a hacer spoiler, pero ella tiene una cosa dentro de que quiere ayudar un poco así Robin Hood, cada día digo una cosa, ayer repito Grillo, como lo dijo, pero es verdad que ella necesita no solo que su familia esté bien, sino que el pueblo esté bien, entonces tiene como un, es muy bonito pero es muy generosa porque en realidad ella, por si fuera por su familia no tendría la necesidad de hacer nada, ¿no? Pero ella ve más allá del bien del pueblo, de no se puede tratar a gente como si fuese enganado y dejarles que moran en esas condiciones, entonces según ella se va enterando y según ella va estudiando y va indagando, se va dando cuenta de que es más complicado de lo que parece y yo creo que es muy bonito porque es un poco como lo que nos está pasando en ese sentido de hasta qué punto tenemos conciencia social ahora de no salir de nuestras casas porque nosotros no nos vamos a contagiar, entonces nuestra familia no es de riesgo o no tenemos un problema porque vamos a sacrificarnos por gente que no conocemos, ¿no? Pues yo creo que también ahora mismo estaría encerrada en su casa una buruja haciendo donaciones a todo el mundo y yo creo que es muy bonito porque no piensa en su bien ni el de su alrededor sino más allá. Bueno, y aparte de la valla que ya la has terminado, ¿algún proyecto que tengas futuro y que nos puedas contar? Pues nada, ahora estoy con publicidad y estoy haciendo castings y no puedo contar qué castings porque me doy muy mal. Entonces son proyectos que están ahí que hay que ver qué tal. Luego he hecho la publicidad de Lancôme que eso sí que ha salido y son tres episodios, una miniserie de tres episodios y nada, estoy con cositas de public con PPG también pero ahora es muy difícil que salga lo que es la segunda temporada de la valla pero eso tampoco se sabe así que se complicaría que habría más trabajo y si no, bueno, todo se puede compaginar y bienvenidos al trabajo. Pues sí, oye, y bueno, por último te voy a pedir que me hagas una recomendación, o sea, una película, una serie y un libro. Vale. Pues a ver, película, bueno, hay una francesa, a ver si la pronuncio bien, es mi favorita, en español se llama Quiere mes y te atreves, que es Joges in Fans, bueno, es mi favorita, me encanta, pero bueno, voy a dar dos opciones porque es un poco rara. Está muy bien, luego hay otra francesa que es Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de la nochecer. Estas películas me parece que tiene un guión increíble, es súper bonito. Yo soy muy básica para los libros, no estoy nada a moda, entonces me voy a leer cuando me voy viendo. Las mujeres han de Venus y las hombres han de Marte, por ejemplo, ese me parece un muy buen libro y ahora mismo mucho, que yo estoy pasándolo muy mal por las mujeres que están encerradas en sus casas, sobre todo, y sufriendo maltrato, se lo paso muy, muy mal y me parece que, bueno, nos tendríamos que resucionar todos un poquito. ¿Y qué más me has dicho? ¿Y una serie? ¿Y una serie? La vaya, hombre. En esa creo que no había duda. Está no hay duda. Pues, yo estoy muy, muy, muy viciada a This Is Us. yo creo que es una gran serie y hay tiempo ahora, son tres temporadas y en Estados Unidos van por la cuarta y es muy bonita, te hace pensar en lo importante que es la familia, los amigos y, no sé, me parece una buena terapia ahora mismo. Un saludito a todos y, por favor, verla allá que es muy bonita y son 2,99 al mes. A ver, voy a parar de grabar. Está inabierto para los que no se lo pueden perder.